Ok, tercera parte del directo. Me voy a preparar. Me voy a dar un poco de turno. Me cambiaré de coche. Bueno, me equivo a esta. Ya está. Ahí está. Ah, no puede ser. Me tiré agua afuera. Uf, que bien. Uf, no llegó. Oh, qué buena suerte tengo. Estuvo excelente. Bien. Este es mi cierto. ¿Puedes colocar el equipaje en el compartimento superior? ¿Dónde está Clarence? ¿Clarence? Salte ahí. No, esta es mi casa nueva. Salte, te oye. Vamos, encuentra tu asiento. ¿Vente de secundaria? Bien. No puede ser. No, no lo siento. Bien. 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 Cuando tengo 36.000 con 10. Cuando me falta muy poco A ver Mira Cloth Pero sin conejo no puede ser Además no he conseguido ni un objeto Vaya que buena suerte Llega Ayisa Frena de no puede ser Ay esa Toma Segundo pero bueno Ok voy a avanzar Uy que me pica Uy que me pica Buena suerte Doble acepto ¿Qué estás haciendo? Vamos a despegar No no es a ti Hace una hora que estamos volando Chad el cielo es hermoso Es el que me está dando los días Estaba a punto de decir que necesitaba un descanso del cielo Bien ¿Podrías mantenerlo vigilado? Oh si seguro Mamá De veras necesito ir Todos lo necesitamos Toma Ese chico se tarda mucho Adivinen ¿Qué es lo que yo todo hace tiempo? ¿Qué es lo que me puse en el barrio? ¿Qué es lo que me puse en el barrio? ¿Qué es lo que me puse en el barrio? Muy bien Sí Y luego deslizarse como si estuviera jugando Oh Oh Esa pasa nada La cosa con la señorita Y su Lo siento Primera vez que vuelvo No hay problema amigo Descarga ¿Qué es lo que me puse en el barrio? ¿Qué es lo que me puse en el barrio? ¿Qué es lo que me puse en el barrio? Ok Frena de para teletransportar Bien Ok Ok Ya vamos cerca Hasta el nivel 11 Mika con un Con un Con un coche rojo Se suponía que Que debería Estar de rosa No hay problema Buenos días a todos, les habla el capitán Clarence, el capitán Tom se queda dormido, pero nadie preocupe, tengo todo un control. Y yo no tengo nada. Ahora dile a todos que obtuviste tu licencia de piloto en Georgia, mi sobrino es de allá. Clarence, ¿qué está sucediendo? Oye, ya desconocí a los pilotos. Legalmente se supone que no lo dejemos estar aquí, pero ya sabes, vive un poco. ¡Sí, vive un poco! ¿Qué? ¡No! Me viene el video que ya no hubiera vigilado. ¿Qué está sucediendo aquí, Chad? ¡Te lo pedí! No se preocupe, señora, es solo que su hijo es un poco curioso. Todo bajo control. Oh, de acuerdo. Bueno, mientras todo esté bajo control... No puede ser. Clarence, quizás no debamos estar aquí. Todo esto parece muy complicado y peligroso. Vaya, amigo. Creo saber lo que sucede aquí. ¿Vuelas por primera vez? ¿Luca a ti has viajado en avión? Oh, no. ¿Por qué no te sientas aquí, al lado de tu hijo? Sí, al lado de tu hijo. Vamos, Chad. Necesito a alguien que me ayude a llevarlo a la tierra firme. Bien. ¿Qué acuerdo? Ok, ¿cuándo... ¿Cuándo falta...? Ah. La nube y el recto. Sí, ese de allí es el cielo. Tan grande como el océano. Nosotros los pilotos nos desplazamos por el cielo y el océano, tanto como nos permitan. Sí, señor. El océano es todo lo que necesitas. Nada como su olor. Mi padre me dijo que nunca sería un marinero. Y mírame ahora. Wow. En toda toda mi vida tuve miedo de estar en una acción. Viajaré más. Y en muchos lugares soy yo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo iba a usar eso. No te pierdas. Ven, diez. Gira mundial. Nuevo episodio. Lunes 7.30 de la noche por Cartoon Network. La espera se terminó, amiguitos. Otra semana en Cartoon está de vuelta. Nueva temporada. Por Cartoon Network. Bien Ok, me equiparé Me equiparé con poderes y para ver el vídeo Ok, una carrera más y detendré el vídeo O sea, el directo No puede ser, fallé Pega las herramientas para que santa el slime Es la colección más grande de Snod Son los F.O.F.S.Nod Conexión ¡Papá! 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 Nerf y te da un rendimiento insuperable Como acción de recarga rápida Y tu pelo láser Es Nerf o nada Nerf Fire Strike Indirrotor Fijando ¿Viste el vuelazo del domingo? No, ¿cuál? Centro, entre la izquierda La pelota cae cerca del punto penal La carga de volea ¡Papá! 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 Bien No, incluso tiene escudo No Hola Martín Bienvenido ¿Qué? ¿Usted es el doctor? Yo no me voy a sentar en ninguna Te dije que te sientes No, cuarto Pero da igual Bueno, para ahí No, cuarto No, cuarto Bien, ahora